hola a todos mi nombre es natasha y hoy vamos a hacer este ciervo que queda súper súper bonito utilice una aguja de 2 milímetros les voy a pasar las medidas más o menos desde el cuerno hasta la patita 29 centímetros vale más o menos 29 centímetros recuerden que si usan la aguja más grande no pasa nada les va a quedar igual pero sí que les va a quedar más grande el muñeco y si utilizan una aguja más chica les va a quedar más pequeño no olviden regalarme manito arriba si les gustó compartir el vídeo para que llegan las personas y para apoyar el canal los que les quería comentar es que habrá más con estos vídeos largos cuando son muy largos lo que voy a hacer es dejar indicaciones vale para que ustedes lo hagan y lo paso en cámara rápida o lo hago fuera de cámara y luego se los muestro vale pero así que dejo indicaciones como tienen que hacerlo o se los dejo escrito o por ejemplo cuando hacemos anillo mágico seis puntos bajos los seis aumentos y eso por ejemplo se repite muchísimo se repite aquí se repite aquí se repite en las piernas vale cuando es así por ejemplo en las orejas cuando es así por ejemplo no lo ya se los muestro hecho y simplemente se los digo lo que hice vale les quería aclarar eso porque algunas cosas van a ver en cámara en cámara un poco más rápida porque si no se hace eterno vale y bueno sin más nada que decir ahora sí que los dejo con el paso a paso vamos a comenzar con los brazos y hacemos un anillo mágico de seis puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos nuestro anillo para la vuelta número 2 vamos a trabajar en espiral vale para la vuelta de número 2 vamos a hacer 6 aumentos vamos a ir escondiendo esta hebra recuerden que los aumentos son dos puntos juntos hago mi primer aumento lo marco el primer punto y sigo me van a quedar un total de 12 puntos vale siguen así haciendo aumentos en todos los puntos hasta llegar al marcador y volvemos ahora yo voy a utilizar esta hebra corta como marcador vale ustedes utilicen esta hebra o el marcador normal ahora hacemos de la vuelta número 3 a la vuelta número 5 un punto bajo por cada punto siguen así les van a quedar un total de 12 puntos y volvemos de la 3 a la 5 dando mi vuelta número 5 me queda hacer el último punto y no voy a cerrar con el blanco sino que voy a hacer cambio de color hago un nudo eslizado ahí y engancho vale vamos a ir escondiendo estas dos hebras la blanca y la rosada cortita y vamos a hacer un punto bajo por cada punto de la vuelta número 6 a la 21 vale van a tener un total de 12 siguen así y volvemos cortan la hebra a mí me quedó muy corta pero igual les quería mostrar en el punto que sigue hacen un punto deslizado una cadenita y tiran y así lo dejan y así lo dejan esta hebra si quieren la pueden ya meter hacia adentro vale nos queda esta mano tierna hice un anillo mágico de 6 puntos bajos vale vamos a hacer la vuelta número 2 escondemos esta hebra y hacemos 6 aumentos lo marcamos y vamos a tener un total de 12 puntos vale siguen así haciendo un aumento por cada punto y volvemos ahora hacemos de la vuelta número 3 a la vuelta número 4 un punto bajo por cada punto vale nos van a quedar un total de 12 puntos seguimos así de la vuelta 3 a la vuelta número 5 hacemos un punto bajo lo marcamos y un aumento vale van a repetir esta secuencia y van a terminar con 18 puntos un punto bajo y un aumento repiten y nos volvemos a encontrar me voy a hacer el último aumento de la vuelta número 5 vale y hago el último punto pero cierro con el otro color como hicimos en el brazo vamos a ir escondiendo estas dos hebras y hacemos para la vuelta número 6 un punto bajo por cada punto vale un total de 18 puntos ahí ponen el marcador corte las hebras y las escondí hacia adentro vale ahora para la vuelta número 7 hacemos 2 puntos bajos lo marco y un aumento y un aumento vale van a repetir esta secuencia y van a terminar con 24 puntos siguen así igual hacemos de la vuelta número 8 a la 13 un punto bajo por cada punto vale no olviden de marcar siempre el primero y siguen así van a terminar con 24 puntos vamos de la vuelta 8 a la 13 y volvemos de esta manera entonces en el punto que sigue hacen un nudo deslizado una cadenita y cortan igual que hicimos con el brazo vale y en la segunda pierna no corten que vamos a unir vamos a hacer 3 cadenas acá mismo donde terminamos la vuelta número 13 vale hacemos 3 cadenas 1 2 y 3 y ahí mismo o en cualquier punto hacemos unimos con un punto bajo y ahí donde hicimos ese punto vamos a poner el marcador vale si pueden ir escondiendo esta hebra genial un poquito y la metemos hacia adentro seguimos haciendo puntos bajos hasta llegar seguimos haciendo puntos bajos todo por aquí hasta llegar las 3 cadenas y volvemos llegue a donde están las 3 cadenas voy a sacar el marcador porque molesta un poco y voy a hacer los 3 puntos bajos vale 1 2 y 3 y ahora sigo tejiendo por esta otra pierna puntos bajos hasta llegar a donde está el marcador lo voy a volver a poner para no olvidar el marcador estaba aquí en este primer punto que habíamos hecho vale entonces seguimos tejiendo todo por aquí por aquí y por los 3 puntitos igual que hicimos de este lado vale y van a terminar con 54 puntos ahora rellenen bien que las puntitas de los pies vale queden bien rellenitas vale porque si no después capaz que se les complica un poco entonces tienen que quedar bien este bien rellenos bueno seguimos para la vuelta número 15 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento vale esa va a ser la secuencia 8 y el aumento vale van a repetir esta secuencia y van a terminar con 60 puntos siguen así 8 puntos bajos un aumento hasta llegar a donde está el marcador ahora hacemos de la vuelta número 16 a 22 un punto bajo por cada punto les van a quedar un total de 60 puntos vale y nos volvemos a encontrar al final de las pilas 16 a la 22 para la vuelta número 23 hacemos 8 puntos bajos 8 y una disminución vale van a repetir esta secuencia y terminan con 54 puntos bajos 8 puntos bajos y una disminución 8 puntos bajos y una disminución ahora hacemos para la vuelta número 24 y 25 un punto bajo por cada punto vale ponemos el marcador en el primer punto y terminan con 54 puntos de la fila 24 a la 25 para la vuelta número 26 hacemos 7 puntos bajos y una disminución van a repetir esta secuencia por toda la vuelta y al finalizar la vuelta y al finalizar la vuelta van a tener 48 puntos ahora hacemos para la vuelta número 27 y 28 un punto bajo por cada punto siguen así de la vuelta 27 a la 28 y nos volvemos a encontrar ahora en la vuelta número 29 hacemos 6 puntos bajos y una disminución vale van a repetir esta secuencia 6 puntos bajos una disminución y al finalizar la vuelta vamos a terminar con 42 puntos de la vuelta número 30 a la 33 un punto bajo por cada punto y van a terminar con 42 puntos y nos volvemos a encontrar hasta la vuelta 33 hasta la vuelta 33 siguen así número 34 hacemos 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 5 puntos bajos 5 y una disminución vale van a repetir esta secuencia y al finalizar la vuelta van a tener 36 puntos y volvemos y volvemos a encontrar y volvemos a encontrar ahora hacemos de la vuelta número 35 a la 40 un punto bajo por cada punto y volvemos a encontrar ahora hacemos de la vuelta número 35 a la 40 un punto bajo por cada punto a medida que vaya creciendo ustedes vayan rellenando yo rellené esta por ahí más o menos bueno seguimos así de la vuelta 35 a la 40 con 36 puntos y volvemos un punto bajo por cada punto vamos a poner los brazos vamos a hacer 10 puntos bajos 10 puntos bajos miren que yo rellené el brazo de aquí hacia abajo vale lo ponemos así de costadito enganchamos y hacemos vamos a ocupar 6 puntos bajos vale ahí tenemos uno enganchamos las dos partes del brazo vale así de esta forma bueno en la parte de abajo vale así de esta forma vamos a poner la parte del brazo de aquí y 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y ahora seguimos tejiendo 12 puntos bajos y ahora ponemos el otro brazo de la misma manera, ¿vale? y ahora tejemos los dos brazos los dos puntos que nos quedan no olviden de ir rellenando, ¿vale? bueno, y miramos este en el derechito si nos parece que está bien lo dejamos así y a mí me parece que sí, ¿vale? voy a hacer la vuelta número 42 y hacemos 4 puntos bajos y una disminución ¿vale? esa es la secuencia van a repetir esa secuencia por toda la vuelta y al finalizar la vuelta van a tener 30 puntos ahora para la vuelta 43 hacemos 3 puntos bajos y una disminución vale, van a repetir esta vuelta van a repetir esta vuelta y terminan con 24 puntos 3 puntos bajos una disminución y así voy a hacer la última disminución ¿vale? y voy a hacer cambio de color la hago pero no cierro con el rosa sino que yo digo con el rosa pero pueden haber este escogido este color o el color que le hayan puesto y hago un cambio de color para lacer la cabecita ¿vale? ahora vamos escondiendo estas dos hebras y hacemos para la vuelta número 44 vamos a hacer un aumento aquí iría el marcador y 3 puntos bajos van a repetir esta secuencia y terminan con 30 puntos 1 2 3 y el aumento ¿vale? esto ya es parte de la cabecita empezamos con la cabeza siguen así 3 puntos bajos un aumento 3 puntos bajos un aumento hasta llegar hasta donde está el marcador que sería ahí donde hicimos el cambio de color para la vuelta 45 para la vuelta 45 hacemos un aumento marcamos el primer punto y 4 puntos bajos 4 y ahora tocaría el aumento ¿vale? van a repetir esta secuencia y terminan con 36 cuenta 46 hacemos un aumento y 5 puntos bajos y 5 puntos bajos 5 y ahora tocaría el aumento ¿vale? van a repetir esta secuencia y terminan con 42 puntos para la vuelta 47 hacemos un aumento y 6 puntos bajos 6 y ahora tocaría el aumento ¿vale? van a repetir esta secuencia y terminan con 48 puntos rellenen bien esta parte ¿vale? antes que esto siga creciendo ahora para la vuelta 48 ahora para la vuelta número 48 hacemos un aumento y 7 puntos bajos 7 y ahora tocaría el aumento ¿vale? repiten esta secuencia y terminan con 54 puntos para la vuelta 49 hago un aumento y 8 puntos bajos repiten esta secuencia y terminan con 60 puntos y volvemos y ahora vamos a hacer de la vuelta 50 a la 60 un punto bajo por cada punto no olviden de marcar ¿vale? no se pierden y también vayan rellenando la parte del cuello para que quede todo firme durito ¿vale? de la vuelta 50 a la 60 un punto bajo por cada punto ya no hacemos más aumentos me parece que estoy gritando no sé si estoy hablando más fuerte bueno nos volvemos a encontrar un punto bajo por cada punto para la vuelta número 61 hacemos 8 puntos bajos 8 y una disminución van a repetir esta secuencia por toda la vuelta y terminamos con 54 puntos y terminamos con 54 puntos para la vuelta número 62 hacemos 7 puntos bajos 7 y una disminución y terminamos con 48 puntos bajos y terminamos con 48 puntos en la vuelta número 63 hacemos 6 puntos bajos 6 y una disminución ¿vale? repiten esta secuencia por toda la vuelta y terminamos con 46 puntos bajos y terminamos con 42 puntos bajos y terminamos con 46 puntos bajos 5 y una disminución repetimos esta secuencia y terminamos con 36 puntos para la vuelta 65 y una disminución y una disminución van a repetir esta secuencia por toda la vuelta y terminamos con 30 puntos que vayan rellenando que vayan rellenando un poco ¿vale? a medida que vamos cerrando terminan de rellenar lo que les falta ahora vamos a hacer la vuelta 66 hacemos 3 puntos bajos 3 y una disminución Vale, repiten esta secuencia y terminamos con 24 puntos 3 puntos bajos, 1 disminución y hacer la vuelta número 67 Hacemos 2 puntos bajos Ahora sí que cuando terminemos esta vuelta vayan rellenando lo que les falte Y hacemos una disminución, vale Repiten esta secuencia y terminamos con 18 puntos 2 puntos bajos, 1 disminución y así Para la vuelta número 68 hacemos 1 punto bajo Y una disminución Repetimos esta secuencia y terminamos con 12 puntos Vale, bueno, terminamos Hagan así, vale, si bien que está hundido rellenen un poco Vale, acá me parece que falta un poquito, relleno Bueno, entonces cortamos una hebra un poco larga Y aquí tiramos nomás, vale Enhebramos en una aguja lanera Y vieron que por aquí tenemos 12 puntos Vale, pasamos por los 12 puntos Cogiendo solo la hebra que mira hacia nosotros Vale, así Y si quieren van contando Para no perderse Llevamos 1 2 4 Y así hasta llegar a 12 Y volvemos Ahora cerramos bien Y vamos a hacer un nudo Yo hago siempre dos nudos para que me quede bien seguro Y ahora escondemos por adentro de la cabeza Y cortamos Vamos a hacer la cabeza Esta parte, vale Que sería la parte 2 de la cabeza Y vamos a coger el hilo rosado O el que hayan elegido Entonces Yo hice Un anillo mágico de 6 puntos bajos Y luego Para la vuelta número 2 Hice 6 aumentos Que me quedaron 12 puntos Vale Voy a usar este hilo como marcador Y voy a hacer Para la vuelta número 3 Hago un aumento Y un punto Vale, esa es la secuencia Un aumento Un punto Un aumento Un punto Hasta llegar a donde tienen el marcador Y terminan con 18 puntos Para la vuelta número 4 Hacemos Un aumento Y dos puntos bajos Uno Dos Repetimos la secuencia Y terminamos con 24 puntos Para la vuelta número 5 Hacemos un aumento Y tres puntos bajos Tres Y repetimos esta secuencia Por toda la vuelta Y terminamos con 30 puntos Para la vuelta número 6 Hacemos un aumento Y cuatro puntos bajos Cuatro Y tocaría el aumento ¿Vale? Repetimos esta secuencia Y terminamos con 36 puntos Siete Hacemos un aumento Y cinco puntos bajos Y cinco Ahora tocaría el aumento Cinco puntos bajos Cinco puntos bajos Un aumento Y terminamos con 42 La vuelta número 8 Hacemos un aumento Y seis puntos bajos Seis Y seis puntos bajos Y ahora tocaría el aumento ¿Vale? Repite esta secuencia Y terminamos con 48 Número 9 Hacemos un aumento Y siete puntos bajos Siete Y tocaría el aumento Y terminamos con 54 puntos Ahora hacemos de la vuelta número 10 A la 17 Un punto bajo Por cada punto No olviden de poner el marcador Así no se pierden Ya no hacemos más aumentos Un punto bajo por cada punto Y nos volvemos a encontrar Bien Bueno, nos va quedando La segunda parte de la cabeza Hice hasta la vuelta 17 ¿Vale? Vamos a hacer una pausa Y voy a dejar indicaciones Para hacer el hocico Son Tres Seis vueltas ¿Vale? Un anillo mágico De seis puntos bajos Lo voy a dejar matado por acá arriba Un anillo mágico De seis puntos bajos Luego Seis aumentos Que nos quedan 12 Luego Hacen un punto bajo Y un aumento Y Hacen tres filas más De puntos bajos solamente Que nos quedan un total De 18 Ya vamos a coser El hocico Antes de seguir Con la cabeza ¿Vale? Así luego Hacemos esta parte Que es lo que nos falta Para medirlo bien Con la parte del hocico Entonces Cuento De abajo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahí En la fila número siete Ponemos El hocico ¿Vale? Y derechito No más Lo que tienen que hacer también Es rellenar El hocico ¿Vale? Que yo no lo rellene todavía Voy a dejar un huequito Y luego lo relleno Así no me moleste Tres 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 Gracias por ver el video. ¿Vale? Y siguen así cosiendo, no olviden de rellenar esta parte. Luego hacen un nudito y esconden por adentro la hebra, ¿vale? Ahora sí que seguimos con la parte de la cabeza. Y hacemos. Terminé la vuelta de 17, ¿vale? Entonces hago un punto deslizado, hago una cadenita, y voy a hacer 10 puntos bajos. Y 10. Hago una cadena y giro mi trabajo. Y ahora voy a hacer 9 puntos bajos, ¿vale? El primer punto lo hago aquí. En este, ahí no. 1 Y 9 A una cadena, giro mi trabajo y lo mismo, pero hago 8 puntos bajos 1 Y 8 A una cadena, giro mi trabajo y hago 7 puntos bajos 1 Hago una cadena, giro y hago 6 puntos bajos Y 6 A una cadena, giro y hago 5 puntos bajos 5 A una cadena, giro y hago 4 puntos bajos Y 4 A una cadena, giro y ahora más sí que van a tejer este punto Vale Y van a ser 4 filas más de 4 Ya hicimos una Ah, tengo un total de 5, vale Tengo 2 3 4 Giro mi trabajo Tejo este punto donde sale la cadena Y hago 4 más, vale Y así hasta tener 5 filas de 4 De 4 puntos Repito por las dudas Hicimos una fila de 10 Una de 9 8 7 6 5 Y 5 filas de 4 1 2 3 4 Y 5 Ahora vamos a hacer un punto bajo Por toda la vuelta Hasta llegar aquí Vale Para darle una terminación más bonita Vale 1 punto bajo por cada punto Y volvemos En el final Cierro con punto deslizado Y tiro Vale Cortamos una hebra bastante larga Porque tenemos que coser a la cabeza Y de acá tiramos Bueno, ya lo coloqué Y esta parte De acá Tiene que quedar bien pegadito ahí Vale Bien cosido Bueno, les voy a mostrar un pedacito Como lo cosemos Como lo cosé yo Bienos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego salgo aquí y vuelvo otro punto y así, ¿vale? Seguimos así por toda la vuelta y vuelvemos la nariz y enhebramos un hilo marrón, una aguja lanera, nos metemos por cualquier punto y salgo ahí más o menos. Dejo una debración un poco para hacer un nudito luego, ¿vale? Y ya está. Ahora hago un nudo y escondo por adentro. Vale, escondo por adentro y corto. Hice un ojo y miren, de aquí, guíense por la imagen, ahí pongo un alfiler y cuento 1, 2, 3, 4, 5 y subo un punto. Vale, ahí vamos a hacer el ojo. Ya hice uno. Dejamos una hebra así para hacer un nudo luego. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora hacen un nudito y esconden por adentro de la cabeza. Bueno, hice un anillo mágico de 6 puntos bajos e hice 5 filas, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 filas de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la fila número 6, una fila de aumentos. Hacemos 6 aumentos, nos va a quedar un total de 12, ¿vale? Ahí ponen el marcador. Tengo mi primer aumento. El segundo aumento y hago 4 más. Terminé mi fila con 12 puntos. Ahora vamos a separar esto en 6 y 6 para hacer el cuernito. Para que nos quede de esta manera, ¿vale? Entonces, mira. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me meto ahí. Ahí hago un punto bajo, ¿vale? Y sigo por aquí haciendo puntos bajos. Lo van a quedar 6 puntos y hacemos 2 filas, ¿vale? Esta es la 1, fila 1, digamos, del primer cuerno. Esa es la primera fila y hacen otra filita más y luego hacemos el otro. Y me queda corto una hebra un poco largo para cerrar bien, tiramos y enhebramos en una hoja la negra. Y como hicimos en la cabeza, pasamos por los 6 puntos, pero cogiendo la hebra de afuera y vamos cerrando como hicimos con la cabeza. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Cerramos bien. Hago un nudito por ahí. Y escondo por adentro del cuerno, ¿vale? Y ahí ya cortamos. Lo van a agarrar otro hilo blanco, le hacen un nudo deslizado y me meto en el primer punto. Y ahí mismo hago 2 puntos bajos, ¿vale? Para que me quede un punto. Para que me quede la cadenita, si no, no me queda la cadenita. Para que me quede esa cadenita y ahí queda un punto, ¿vale? Entonces sigo haciendo puntos bajos. Hago 1. Tengo que hacer 6, ¿vale? 1, 2, 3. Esta hebra ya la escondí un poquito y la meto hacia adentro para que no les moleste, ¿vale? Entonces contamos. Esa sería la primera fila del otro cuernito, digamos, ¿vale? Sería la primera fila. Entonces vamos a hacer 4. Hacen 3 más. Contando esta, 4. Corten una hebra larga porque con esa hebra también vamos a coser a la cabeza, ¿vale? Tiramos, hebramos una hoja lanera y cierran igual que cerramos esta parte, ¿vale? Ya cerré como les dije y ahora me voy hacia aquí, ¿vale? Así aprovecho ya hasta ver esta hebra. Lo acomodo un poco y listo. Vamos a hacer las orejas, ¿vale? Y van a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos, luego hacen 6 aumentos, luego hacen un aumento y un punto, luego para la fila número 4 un aumento y 2 puntos bajos y para la fila número 5 un aumento y 3 puntos bajos y terminan con 30 puntos. Hacen los dos exactamente igual, en color rosado, igual que hayan elegido y en color blanco. Y miren, sería así. Esta parte rosa va por fuera y la parte blanca por dentro. Así es como va quedando nuestro ciervo. Está precioso, precioso. Bueno, entonces una a la parte blanca le hacen una movilizada, una cadenita y corta. Y les voy a mostrar por las dudas, ¿vale? Terminan la vuelta número 5 y hacen un nudo deslizado. Una cadena, lo pasan que lo que me digo es muy corto porque yo ya lo había hecho. Una cadena. Y ahora sí, y tiran y listo. Lo dejan así, ¿vale? Y la parte rosa no corten porque vamos a unir, ¿vale? Ponemos revés con revés. Y de la parte rosa cogemos todo el punto. Así. Y de la parte blanca solamente este punto. Y hacemos puntos bajos. Vale, esto lo van a tirar para hacia adentro luego, así que no se preocupen. Entonces, cogemos todo el punto. Y de la parte blanca solamente la cadenita que mirase a nosotros. Así. Y hacemos un punto bajo. Vale, vamos a hacer esto por toda la vuelta. Y así es como nos queda, ¿vale? Ahora la doblamos. Deslizamos. De esta manera. Y cogemos el punto del lado y el punto este de aquí, de este lado. Y hacemos un punto deslizado. Hacemos uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Le damos una formita. Y así queda. Hago una cadena. Cortan un hilo larguito para coser a la cabeza. Vamos a enhebrar una hoja a la negra. Y tiramos hacia adentro, ¿vale? De ahí. Hacia aquí. A la punta. Vamos así. Y esto así lo vamos a coser a la cabeza. Ahora seguien por la imagen, ¿vale? Yo primero lo que hacen es ponen las orejas y los cuernos con alfileres. Y ven que les parece que está bien, un poquito más abajo, un poquito más arriba. Y ya pueden coser, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me meto por cualquier punto. Y luego también le ponen un poquito de colorete en las mejillas. Bueno, y así es como nos queda. Le puse un poquito de colorete y las pintitas que así quedaron. Le puse poquitas, tampoco mucho. Bueno, espero que les haya gustado mucho. A mí me encantan, me encantan los resultados. No olviden regalarme un like, compartir el video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para saber cuándo subo más videos. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo.